Ahí está. Hoy ha llovido todo el día en la ciudad de Alicante y bueno, he aprovechado que está despejado y que antes he visto una luz que ha parpadeado, se ha apagado y se ha encendido con un brillo muy bestia. Muy fuerte, pues entonces he decidido subir a observar y bueno, la verdad es que no me han decepcionado porque están ahí, esta noche están ahí y se les puede ver con facilidad. En realidad he visto un montón hoy, esta noche han pasado ya, ya he perdido la cuenta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.